Bueno, este lunes el senador de REN, Francisco Chaguán, presentó un proyecto para modificar la llamada Ley de Primarias. La iniciativa busca ampliar el plazo de inscripción de los candidatos en el proceso parlamentario. Vamos a conversar sobre este tema justamente con Francisco Chaguán. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. A ver, lo primero, ¿es serio hacer un cambio una ley que todavía no se ha estrenado siquiera a 58 días de las primarias? Bueno, hace poco ya se hizo una modificación sustantiva a la Ley de Primarias. Creemos que lo que ha ocurrido acá, en definitiva, es un desastre entre la opinión pública, los partidos que se habían comprometido a establecer un mecanismo para elegir a los candidatos al Parlamento de cara a la ciudadanía, no entre cuatro paredes como ocurría hasta ahora, sino que en definitiva con las primarias que garanticen efectivamente una mayor participación y más estrecha colaboración de la opinión pública y de la ciudadanía y de los electores. Finalmente, los partidos de la concentración no lograron un acuerdo y finalmente se frustró aquello. Yo creo que acá hay una estrategia y una tesis política. La tesis política de la concertación es separar la primaria presidencial de la primaria parlamentaria. Y lo que yo he señalado claramente es que con este proyecto de ley van a tener una oportunidad para los efectos de someterse al mecanismo con estas primarias voluntarias y vinculantes que les permita efectivamente perfeccionar el sistema y someterse a la ciudadanía. Usted está diciendo que con esto se va a saber si se comprometen realmente o no con las primarias, pero uno podría preguntarse, ¿entonces usted está haciendo un proyecto de ley por el bien del país o para hacerle un punto político a la concertación y demostrar una incoherencia que usted denuncia de ello? En absoluto. Yo quiero que en definitiva, quiero darle la oportunidad a la concertación para que en definitiva resuelva hacer primarias, someterse al mecanismo como lo hizo Renovación Nacional, único partido político en Chile que someta al sistema de primarias para elegir a sus candidatos al Parlamento y en definitiva pueda también someterse a este sistema eligiendo en una fecha determinada, que es el 30 de junio, con primarias voluntarias y legales, los candidatos al Parlamento. Senador, usted decía que era un desaire. Me imagino que cuando habla de un desaire se refiere a la concertación, pero también a la UDI, que no está haciendo primarias, y a ARN, que ojo, está haciendo, pero en apenas 10 distritos, o sea, en una parte muy minoritaria del país de ARN hace primarias. Claramente acá en Renovación Nacional hubo disposición para hacer primarias en todos y cada uno de los distritos, claramente hubo candidatos que eran contradictores, que podían tener algún éxito en la campaña, justamente en 10 distritos se decidió por hacerlo, y claramente nosotros dimos un paso definitivo. La concertación no fue capaz de ponerse de acuerdo, sellaron un pacto entre cuatro paredes para los efectos de evitar que la ciudadanía interviniera a la designación de sus candidatos. ¿A la UDI le hace la misma crítica? ¿También dice que es un desaire lo que le hizo la UDI a la gente al no elegir candidatos primarias? Mire, ¿sabe que es distinto? Porque no fue la UDI la que pidió una legislación de primaria durante largo tiempo. Nos habría gustado que en todos los partidos existiera este sistema para elegir a los candidatos al Parlamento, pero claramente la posición de la UDI es muy distinta a la de la concertación que forzó justamente la legislación sobre este mecanismo y fue en el gobierno del presidente Piñera donde se accedió justamente a esa modificación legal. ¿O sea que la alianza accedió a regañadientes a hacer una ley de primarias? No, Renovación Nacional estuvo comprometida desde el primer día. ¿La UDI no? La UDI no. ¿O sea, acertó a regañadientes la UDI? Yo creo que la UDI ha manifestado claramente que no tuvo voluntad para elegir a sus candidatos a primarias, o sea, parlamentarios en virtud de esta primaria. Pero eso no es un desaire para la gente, porque al final la gente... ¿Qué es un desaire? ¿Hacerlas o no hacerlas? No por los motivos por los que uno las hace. Pero claramente la legitimidad distinta. Si hay una coalición que ha pedido incesantemente realizar primarias... Ok, la legitimidad, pero estamos hablando del tema del desaire frente a la ciudadanía. Pero por supuesto, claramente nos habría gustado que todos los partidos hubiesen elegido por el sistema de primaria a los candidatos al Parlamento. O sea, la UDI también desaire a la gente. ¿Eso es lo que usted dice? No, lo estoy preguntando a usted. Lo que yo le digo es que la legitimidad es distinta, María Gustavo, que todos los partidos hubiesen elegido a sus candidatos a través de primarias. Y me va a decir que de todos los diputados de Renovación Nacional en ejercicio, solo uno, Gaspar Rivas. Solo a Gaspar Rivas había gente que quería competirle porque va a ser el único diputado que va a enfrentar unas primarias. ¿No había a ningún otro diputado en Renovación Nacional que quisieran competirle? Efectivamente. Efectivamente, así fue. Y lo cierto es que nosotros estamos facilitando el sistema de primaria. Nos habría gustado que hubiesen más primarias en más distritos, pero finalmente solo en un distrito se está desafiando a un diputado en ejercicio. ¿Usted cree que la concertación va a ser finalmente estas primarias convencionales de las que han hablado, o sea, por fuera de la ley y en una fecha posterior? Yo creo que acá hay un liderazgo fantasma de la concertación y particularmente sus candidatos presidenciales. Y yo quiero decirle con todo el cariño que le tengo a Michelle Bachelet. Yo creo que acá no se manifestó su liderazgo para gobernar la concertación. Y menos va a tener ese mismo liderazgo para poder gobernar esa coalición cuando eventualmente puedan ser gobiernos en noviembre. ¿Pero usted cree que va a haber primarias después de la concertación? Yo creo que no me cabe la menor duda que ellos van a buscar la fórmula de separar la primaria presidencial de la parlamentaria. Porque claramente yo creo que hay algunos partidos o algunos candidatos presidenciales que se notan con debilidad respecto de la popularidad de Michelle Bachelet. Y en ese sentido no van a querer someterse a una primaria tal como lo hizo hoy día Ignacio Walker, que le pide a Michelle Bachelet que no haga campaña con los candidatos del PSPPD. ¿Usted considera que fue la DC la que obstaculizó el acuerdo? Yo no voy a hacer conjetura respecto a eso. Lo que sí le quiero afirmar es que a mí me parece que acá hay un liderazgo fantasma por parte de la expresidenta Michelle Bachelet, que no fue capaz de gobernar a la propia concertación en términos de avanzar en un acuerdo para generar primarias para designar a sus candidatos. Y acá le damos la oportunidad. Pero acaba de decir, perdón senador, pero usted acaba de decir también que hay algunos parlamentarios, tal como lo dice Ignacio Walker, que prefieren no hacer campaña con su precandidato presidencial por la debilidad que tiene enfrente a Michelle Bachelet. Lo único que nos quedan es Gómez y Orrego. No nos queda más. Por lo tanto uno podría decir o la DC o el PR, según el senador Chaguán, fueron los que torpedieron las primarias en la concertación. Lo que ha dicho Ignacio Walker y está hoy día hace pocos minutos. ¿Qué deducción saca usted? Bueno, claramente las deducciones las saca la Unión Pública. Lo que yo puedo señalar es que acá lo que intentan algunos partidos políticos, en definitiva, es tratar de que la candidata Michelle Bachelet, que es la candidata que va a ganar la elección primaria el 30 de junio y con la cual Andrés Alamán va a disputar en noviembre. Le quiero decir que esa candidata, la que va a ganar la primaria de la concertación, finalmente los demás candidatos y los demás partidos de la coalición sienten temor respecto del efecto que ella pueda producir en una elección primaria el 30 de junio. Senador, hay un nuevo candidato presidencial ahora enfrentando a su candidato, que es por cierto Andrés Alamán. ¿Pablo Longueira es más difícil como rival que Lorenz Golba? Mire, yo quiero señalar lo siguiente. Acá claramente van a haber diferencias y diferencias de posicionamiento respecto de la posición de Andrés Alamán como tenía respecto a Lorenz Golba, que era el anterior candidato de la UDI, y hoy día Pablo Longueira. Ambos candidatos tienen una vasta experiencia, ambos candidatos adicionalmente han contribuido al país, ambos candidatos respaldan la gestión del gobierno del presidente Piñera, pero claramente un candidato es el que penetra mejor el centro, uno de esos candidatos es el que penetra el voto moderado, uno de esos candidatos es el que puede ganar la elección en el mes de noviembre. ¿Longueira no puede ganar la elección en noviembre? Yo creo que es más difícil, porque claramente él está haciendo una campaña con un fuerte carácter identitario para los efectos de que en definitiva los actuales alcaldes, concejales, parlamentarios de la UDI, finalmente despierten en su apoyo a un candidato presidencial. ¿Puede despertar rechazo en el centro político? ¿Es usted que puede ser más difícil parar y penetrar en el centro político? Claramente la ventaja que tiene Andrea Alamán, y eso lo de seguirá la opinión pública, es que Andrea Alamán es un candidato con mucho menos rechazo en el centro político, es un candidato que además puede penetrar definitivamente a un hombre que ha sido importante en los acuerdos nacionales, y en ese sentido vamos a dejar que la opinión pública lo decida, nosotros no vamos a tener conflicto con Pablo Longueira, creemos que tenemos los dos mejores candidatos que pudo haber tenido la coalición, y en ese mismo sentido creemos que va a ser una primaria limpia, una primaria de guante blanco. Se me queda algo en el tintero. ¿Usted diría que es más democrático un partido que elige a sus candidatos al Parlamento por vías de primaria como lo hace Renacción Nacional? Absolutamente, nosotros tenemos un compromiso con la democracia interna, nosotros elegimos a todos los estamentos del partido con una elección directa de un militante a un voto, somos el único partido en Chile que lo hace. O sea, es más democrático hacerlo vía primaria y escoger un candidato. Pero absolutamente. Entonces ustedes son menos democráticos desde el punto de vista de la presidencial, por ejemplo, que el ADC porque ustedes a su candidato presidencial no lo escogieron con primaria. Pero obviamente, si hay dos candidatos es una primaria, pero si no hay dos candidatos y tenemos un candidato que se erige como un candidato de unidad, que es capaz de unir al partido, despertar la mística del partido, y no hay otro contendor, no vamos a inventar un candidato partándolo. O sea, solamente en el fondo no hicieron primaria porque no había nadie más que pudiera... Nadie más que tuviese el interés de ser candidato presidencial, no como ocurrió en la ADC, donde tuvimos una buena disputa entre dos liderazgos dentro de la democracia cristiana. En el caso de Renovación Nacional, claramente había un liderazgo que fue capaz de unir al partido y en ese sentido estamos completamente despegados. Y quiero decirle además, perdón, que tenemos los primeros sondeos. Ya tenemos sondeos que muestran una ventaja importante de Andrea Alamán, particularmente penetrando el centro político y el voto moderado, entre 12 y 15 puntos. Sobre Longueira. Sobre Longueira. ¿No puede dar algunos detalles de esa encuesta? Porque siempre se dice que tenemos una encuesta. ¿No puede dar los detalles de quién la hizo? Sí, es una encuesta. ¿Cara cara? No, una encuesta telefónica en las regiones Quinta, Octava y Metropolitana. Y yo puedo dejarles copia de esa encuesta para que ustedes puedan hacer los análisis respectivos. ¿Encargada por el comando de Andrés Alamán? Encargada por el comando de Andrea Alamán. ¿Y en una competencia entre Alamán y Longueira nos dice que se les hace saber? Efectivamente, de alguna manera, delucidando el escenario de primaria. ¿Quién la hizo? Factoré encuesta. Factoré. Perdóname una pregunta, pero ¿les parece bueno como punto de partida? Porque Andrés Alamán es un candidato que lleva meses en campaña. Pablo Longueira recién acaba de empezar, todavía ni siquiera despliega su campaña, ni siquiera tiene equipos. ¿Parece una diferencia relativamente remontable, o no? La diferencia que usted mismo nos señala, ¿no? No, pero esperamos que ambos candidatos sean capaces de llegar mucha gente en la primaria. Nosotros esperamos que los chilenos se movilicen en torno a este acto electoral. Esperamos que haya mucha participación. Esperamos que los dos candidatos, Pablo Longueira y Andrea Alamán, sean capaces de convocar a muchos chilenos que votan por la alianza. ¿Qué significa mucha gente, senador? ¿Cuántos debería llevar la alianza? Nosotros hemos calculado, también es un tema que hemos determinado, que una primaria de la coalición debiera convocar entre 250 y 500 mil chilenos. Nos suenan demasiado, pensando que tenemos un padrón electoral de más o menos 12 o 13 millones de personas que convocaran menos del 5 por ciento. Nosotros calculamos que entre el 5 y el 10 por ciento de la gente que vota por la coalición. ¿Qué una duda de esa encuesta? ¿Esa encuesta mide una presidencial o solamente una primaria? No, mide una primaria. Nosotros no medimos a Michelle Bachelet. Hemos hecho estas mediciones. Nosotros sostenemos que Michelle Bachelet está con un techo del 39 por ciento y que de todas maneras va a haber segunda vuelta. Que ya no sabemos por qué ahora está Longueira. Entonces hay que hacer una nueva encuesta para saber. No, claramente. No hemos hecho una primaria. Claro, no hemos hecho una encuesta con Pablo Longueira y Michelle Bachelet, pero no cabe la menor duda que Andrea Alamán va a ganar la primaria y va a ganar también en noviembre. En la UDI no voy a hacer lo mismo, pero muchas gracias. Si me permite un solo segundo, yo quiero hacer un llamado al gobierno y un llamado respecto a la requintilización de los estudiantes de educación superior. Hace dos meses advertí al gobierno que efectivamente este proceso podía producir eventualmente que 10.000 jóvenes universitarios pudieran perder becas estudiantiles. Pasaron dos meses, hablé con los ministros de Estado, no se tomaron las medidas y hoy día tenemos dos universidades del Consejo de Rectores en paro. Espero que efectivamente se reevalúe esta decisión, se suspenda el proceso de requintilización que deja sin beneficios estudiantiles eventualmente a 10.000 jóvenes universitarios. Que además de ser un tema... Para que se entienda, requintilización significa que se ponen en los quintiles que son los que se desarrollan para entregar las ayudas, se vuelve a calcular quiénes están en cada quintil. Efectivamente, y le planteé al ministro Lavín, le planteé al ministro Chadwick y le planteé al ministro Laroulet esta situación, le pedí que se tomaran las medidas del caso, esas medidas no se tomaron, pasaron dos meses y hoy día tenemos a 12 universidades en paro. Yo le pido al gobierno nuevamente que suspenda el proceso de requintilización para los efectos de no afectar a los estudiantes, a los 10.000 estudiantes que pudieran perder beneficios estudiantiles, pero adicionalmente esto es claramente combustible para la movilización estudiantil y ahora con mucha razón. Senador Chaguán, gracias por haber estado con nosotros hoy en Serene Chile.